Bueno, el motivo de este feo es para explicarle acerca de que en el principio dejaba Jesús. Pues hay personas que están confundidos que dicen que Jesús no estaba en el principio porque fue engendrado por María. Dice la palabra en Juan 1 que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fueron hechos. Entonces ahí vemos la característica, ahí vemos que Jesús estaba en el principio, estaba antes de la creación, estaba con Dios y él es Dios. No se confundan mi gente, Dios estaba en el principio, el mismo Jesús porque Jesús es Dios. Aunque él fue engendrado por María es para cumplir una misión, lo cual ya el mundo estaba perdido y entonces era necesario de que Jesús venga a morir en la cruz por la humanidad. Por él somos salvo, por él somos libres, él sufrió mucho en la cruz del Calvario y él llevó nuestra carga. Por eso es que hay que estar firme en lo que es el Evangelio y de darle toda alabanza, toda adoración a él. Él es Dios y por él estamos aquí. Él es Dios y por él. Él es Dios y por él. Él es Dios y por él. a pesar de que él sufrió cargó con su cruz por nuestra culpa pero nos enseñó a vencer porque él venció en la cruz del calvario no es porque él vino a la tierra a morir por nuestra culpa él no existía no, él existía pero Dios tuvo la compasión y misericordia de mandar a su único hijo a morir en la cruz del calvario por vos, por mí para darnos la salvación y liberarnos de todo mal a pesar de todo Dios es fiel y debemos permanecer fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!